en esta esquina tenemos al máscara musculosa de méxico de 29 años vistiendo una máscara toda horrible de avatar roja con azul y pantaloncillos en azul tenemos al campeón máscara musculosa y del otro lado chat del matón billy es un chat esto estuvo Boston esta esta onda se nos está alargando demasiado ya tenemos el patrón ya tenemos todo para derrotar a este wey nada más no tenemos pues habilidad para quitarnos los chingados cabezazos esos son pues ya han sido pues ya es el pan de cada día verdad ya es algo que nos gusta es algo que ya no podemos vivir sin él no venga 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 ay wey no soy bonito me lo chingué wey no esto ya está mal esto ya está mal ya es algo que tengo en el cerebro maldita sea wey es como te voy a pegar te voy a pegar y dices no me lo chingo sabes crees que no puedo que carajos bien entonces lo tiramos primero al menos wey porque eso está horrible este wey está pero impresionantemente cabrón wey ve wey ve wey es que tengo que regresarle el control más rápido más rápido la gente se vuelve loca se está poniendo bueno el encuentro vale doble doble alingadito al ligadito al ligadito al ligadito ahí está el pan hijo y está el pan ahí está el pan venga 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 eso es todo eso es todo al ligadito al ligadito mi hijo al ligadito oye se lo quitó este cabrón no 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 la segunda que se cae señores no sé que voy a hacer si le gano esto porque el vídeo va a durar como cinco segundos ojalá pues de más espectáculo ya quiero ganar también pero pues hay que darle entretenimiento a la gente mi hijo no uy qué buen madrazo no ya no te lo tomes también tan en serio ni que fueras a cal no mames tengo miedo tengo miedo no sé si eso fue mi protector o mis dientes todo lo que se pueda todo lo que se pueda es que no seas mamón porque es que algo algo se chispó en mi cerebro algo se chispó o sea es como de güey hermano te están pegando hijo no la tercera vez que se cae malditos ya sardas en el infierno no más que juego también cerebral me traga otra vez malditos cabezazos pero lo hemos conseguido conseguido, lo hemos conseguido, aquí nos acaba esto, puesto que sigue, es el campeón, el gran San, no, yo pensé que este güey era el campeón, que nos depara el destino, seguramente algo muy, muy, muy pesado, muy malo, lo estoy, lo estoy previniendo, mi amigo, lo estoy viendo ya, voy a estar llorando en 5 segundos, porque no sé cómo pegarle a este homie, pero pues el tramposo del pinche enmascarado, güey, nos dejó más o menos que nos podemos esperar, ¿verdad? de estos, porque, bueno, este güey ya es más boxeador, hijo, ¿no? que el otro güey, pues casi nos agarramos a patadas, güey, o sea, si alguien había sacado una navaja, güey, hubiera estado perfectamente normal, se hubiera visto bien, eh, venga, no, 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 uy, uy, ya vi que tienes acá dos japs, y mueves tu, ah, eres, eres Ali, ¿no? Oh, rayos, venga, 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 ahí está, ahí estás, ahí está, ahí está, va entrando, va entrando, va entrando, esto ya, esto ya es más box, eso es lo bueno, ya cuando hay box me defiendo, porque, de hecho no, güey, desde que, ay, pues, mucha madre, ya estás muy cabrón, güey, pero, 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 no, 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 me la cambió, güey, ya está moviendo hacia el otro lado, güey, sí, desde el dragón, güey, fue el que me sorprendió con la primera patada, el hijo de su madre, me dejó ahí todo idiota, güey, o si me pegó, no, no me pegó, pero aún así, güey, saca de pedo que te digan de repente, no, pues, vienes a boxear, hijo, áhrale, va, me rifo, y que te salgan con una patada voladora, güey, pues, está chido, hijo de, ya tenía especial, no, dame, es piche a Lee, piche a Lee, no, hombre, no, hombre, es que cómo me van a poner contra Lee, hijos, bueno, bueno, sí, sí, para que veas este güey está más legal, pero vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas, porque todavía tenemos una oportunidad más, en la cual, este, podemos, podemos repuntar, podemos repuntar, y dejar en claro quién es el campeón aquí, yo creí que ya habíamos ganado el campeonato, ya me lo estaba poniendo prácticamente, güey, yo pensé que estábamos acá tranquilos, yo dije, no, pues, ahorita ya nada más me lo pongo, me lo mido, y ya nos ponemos nuestro nuevo cincho, no, pero, espérame, hijo, espérame, hijo, que esto estás poniendo mucha guardia, venga, venga, ahí está, te tenías que co- ay, cabrón, ay, qué buena, qué buena finta, qué buena finta, te traigo finta, hijo, ay, espérate, no, no es cierto, a mí se le gustó, se le gustó, le gustó la gente, le gustó la gente, no, 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 déjame hacer uno, déjame hacer uno, déjame hacer uno, ah, demonios, 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 es que entra como, como Juan por su casa, cabrón, ando on fire, ando on fire, ando on fire, hay que aprovechar esto, no, oh, qué buena, es que ando on fire, mi amigo, no sé qué me entró, el diablo, yo creo que se metió, venga, es que no tienes que dejarte a que te peguen aquí, mijo, mira, ahí estaba mareado y la cagas, no, desperdícialo, no hay pedo, ya sabes, esto aquí lo rellenamos en dos por tres, no, 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 levántate, amigo, levántate y anda, venga, entra uno sabroso, entra uno sabroso, es que este güey se defiende chingón, eh, ven, hombre, no, hombre, yo todavía haciéndome el canchero, moviéndome, uff, qué buena pelea, qué, buenas noches, cabrón, hijo de su madre, como se te dicen, Sandman, bueno, aquí vamos a dejar este, este video, porque la neta está muy caro, me desgaste demasiado con el luchador, pero es un buen juego, fíjate, hasta eso, este no, nunca le había, nunca le había puesto mucha atención, había jugado un par de veces, pero ya nada más, con cartucho prestado y vámonos, y, pues la verdad está muy chido, este, vamos a dejarlo hasta aquí la serie, vamos a continuarla en un futuro, pero, pues vamos a ver, vamos a ver, si les gusta denle like, suscríbanse, compártanlo, y si quieren comenten, si les gustaría una segunda parte de esto, pero por hoy lo dejamos aquí, y nos vemos en una siguiente serie, yo soy Chad, esto fue TurboFoston, bye.